Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estaba haciendo algunas historias, pero preferí hacer también un en vivo, por supuesto para darles las gracias a todos quienes me apoyaron y enviaron un mensajito de texto con la palabra Daniela al 5556, muchas, muchas gracias de verdad de corazón por apoyarme a mí y además no solo me están apoyando a mí, sino que también a mi fundación Nueva Vida, que son Mujeres con Cáncer, que es por ese sueño el que yo estoy en Bailando por un Sueño. Así que nada, pedirles que sigan votando porque de verdad que necesito todo, todo, todo su apoyo y a quienes también me apoyan con sus mensajitos en las fotos o en Twitter, en todas partes, Facebook. Muchas, muchas gracias de verdad. ¡Se pasan! Son los mejores seguidores del mundo. Solo pueden votar de Chile, así que para mi gente de México igual, gracias por todos los mensajes que mandan de apoyo. Los amo. Eso, de verdad que gracias. Y nada, no sé qué día bailo, así que atentos porque en cualquier momento me van a ver, pero obviamente que les voy a avisar en mi historia. Así que tienen que ver mi historia para saber qué día bailo. Ahora estamos con el Onda Disco, ayer comenzó, así que en un ratito más me voy a ensayar el baile. Besitos a Ecuador. Y eso, nada, de verdad que estoy muy agradecida por todos quienes votaron por mí, que yo sé que son muchísimos y espero que sigan votando. Participan por medio millón de pesos, así que no paren de mandar mensajitos. Daniela con doble L, ¿ok? A veces si les rechazas es porque están escribiéndolo mal. Es Daniela, ¿ok? A ver, 5, 5, 5, 6. De verdad que muchas, muchas gracias a todos. Hola, mi gente de Perú. ¿Alguna pregunta? Estoy preparándole a un disco con todo, se viene increíble. Ojalá es que les guste, que les guste al jurado. Y eso, sigan, sigan votando. Porque cualquier error que pase ahí en la pista, si ustedes votan me pueden salvar y puedo ganar la inmunidad y así continuar. Por eso es importante que ustedes voten. Chicas y chicos, mujeres, hombres, todos tienen que votar por mí. Para que la fundación de estas mujeres maravillosas que tienen cáncer de mama, que luchan a diario con esta enfermedad, puedan ganar el sueño que es tener una casa para poder recibir a gente de regiones que viene a hacerse el tratamiento y no tiene dónde alojar. Y además que también las apoyan emocionalmente porque debe ser difícil enterarse que tienen esta enfermedad y cómo la puedes, no sé, afrontar la situación, etcétera. ¡Eso! Ya, y la importancia también de hacerse el examen. A todas las mujeres que están viéndolo, tienen que hacerse el examen de mama. Es muy importante. Si ustedes se lo hacen a tiempo, puede sanarse el cáncer de mama. ¿Ya? Así que es muy importante. A ver, los leo un poquito. Hola familia, los amo777 de Chile. A ver si hay aquí alguna pregunta. Gracias a México. Solamente se puede votar desde Chile. Por redes sociales de otros lugares pueden apoyarme igual, tirando sus buenas ondas, sus buenas energías. Ya les contaré qué día bailo, así que atentos a mis historias. Eso. Ando en Vigili. Estaba aprovechando un ratito antes de ir. A ensayar. Sí. Con toda la onda disco. Y la otra semana se viene, pero... Un estilo que les va a encantar a todos. Es por eso que necesito que voten por mí, para que no se pierdan ese baile, porque va a estar... Sí, muy sexy. Así que tienen que votar. Y apoyarme a mí y a mi fundación. Nueva Vida. Que lo necesito muchísimo, chicos. No solo por mí. Piensen que están ayudando a la fundación. ¿Ya? Que están haciendo una buena causa. ¿En qué ciudad vivo? Vivo en Santiago. Santiago de Chile. Pero yo soy Rancaúna. Y mi agrupación que represento también es de Rancaúna. Ya. Eso. Solamente pasaba para darles las gracias. De verdad que estoy muy, muy agradecida. De todo corazón. Así que necesito que me sigan apoyando. Para que sigamos aquí en Bailando por un Sueño. Ya. Los amo. Que tengan una hermosa tarde. Y a ver si... Subo una fotito con este outfit. ¿Qué dicen? Ahora me preguntan. ¿Qué proteína tomo? Tomo la proteína Dacha. Que es de mi línea de suplementos alimenticios. Es una proteína. Cero azúcar. Cero carbohidrato. Con 27 gramos de proteína. O sea. Una de las mejores del mercado. Son muy pocas las que tienen. Ese porcentaje de proteína. Y además que cero azúcar. Cero carbohidrato. Chicas. No engorda. Yo la tomo hasta dos veces al día. Hoy día ya la tomé en el desayuno. Con un café. Va todo el café con la proteína. Con un chorrito de agua helada. Para que se diluya el polvito. Y cuando ya está todo diluido. Le pongo el agua caliente. Y listo. Y sabe delicioso. Para un desayuno. Y si no. Con agua fría y hielo. Ya. Pueden hacerlo como tipo frappuccino. Es delicioso. Tienen que ir al Instagram de Dacha Fit. Arroba Dacha Fit. La página está teniendo un poco de problemas. No sé qué es lo que pasa. Pero espero solucionarlo muy pronto. Así que voy a estar subiendo mi historia. Cuando ya se pueda comprar. Ya. Si no. Busquen en Amazon. Donde comprar. O en Google. Proteína Dacha. ¿Ok? Gracias Francisco. Esta noche no bailo yo. Voy a ir a ensayar hoy. Un ratito más. Pero hoy no bailo. Pero vean igual el programa. Porque está muy bueno. Yo lo voy a estar viendo de la casa. Para ver. Qué nota está poniendo oscurada. No se ve nada en el espejo. No. Ya. Besitos. Bonita tarde. Vayan a comentar a todos. 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 Los que lleguen a comentar a mi última foto. Que estuvieron en el en vivo. Voy a pasar a su Instagram. A dar amor. Like. Comentar su foto. Pero necesito que digan que estuvieron en este en vivo. En mi último post. Y que por supuesto. Su Instagram no sea privado. Y nada. El otro día pasé. A comentar muchas fotos. Y a dar like. Pero algunas eran privadas. Que no pude. Pero pasé. A muchísimas cuentas. Que me mandaron mensajitos de apoyo. Para el bailando por un sueño. Yo les voy a avisar. En mis historias. Que día voy a estar en el programa. Aún. No lo sé. Puede que sea mañana. Puede que sea. Viernes. Puede que sea lunes. Pero se lo voy a estar contando en mis historias. Por eso no se la pierdan. Ok. Ya. Los dejo con bebé Toretto. Saluda baby Toretto. Ok. Chau chau.